¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A su vez, desde el año 2010, adquirió los derechos de producción del programa Los Barrios Cantan en diciembre. Un programa que desde 1975 tenía una radiodifusora muy conocida por los Manavitas, Radio Canal Manavitas 6.25. Su mentalizador, Lauro Fernández Ceballos, generosamente cedió estos derechos a la universidad y desde el año 2010 la Universidad San Gregorio lo ha venido realizando. Pero, indudablemente, estos dos últimos años han sido los años de mayor gloria de este programa desde el año 2010. Y una de las razones fundamentales es precisamente esa asociatividad que se ha hecho con el municipio de Puerto Viejo, que en el mismo afán de vincular al municipio con la comunidad, buscando que el desarrollo cultural de cada uno de los sectores se propague, ha hecho esta alianza estratégica con la universidad. Por ello, hemos provocado a que este programa esté destinado precisamente a Los Barrios Cantan en diciembre. Y qué mejor que contar con varios de los presidentes, en este caso de Junta Parroquial, y también de presidente del Consejo Barrial y presidente también de sectores. Hay una gran cantidad de material que nos permite a nosotros buscar que este programa tenga un fin mucho más beneficioso y para ello la crítica, la opinión es importante. Por ello, comenzaremos con nuestro primer invitado, que es el licenciado Juan Faríez Alcibar. Él es el presidente de la Junta Parroquial de Calderón. Él ha sido también exfuncionario público en CNT, a quien ahora le damos la bienvenida, licenciado Juan Faríez. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y de antemano, luego de ese preámbulo, lo que hemos observado, quiero felicitar a la Universidad de San Gregorio y justamente también al municipio de Puerto Viejo por esa sinergia, por esa capacidad de gestión a la realización de estos festivales de Los Barrios Cantan en diciembre, como usted lo manifiesta, que por varias décadas se realizó a través de radios locales, pero ahora ustedes muy bien acertados justamente con el municipio de Puerto Viejo en estos dos últimos años y con el apoyo del consejo barrial y gobiernos parroquiales, que lo está realizando de la mejor manera posible. Mis felicitaciones porque definitivamente ha sido la oportunidad para demostrar de que las parroquias rurales y urbanas del cantón de Puerto Viejo estamos hechos también de arte y de cultura. Perfecto. Licenciado Juan Farías, yo quiero invitarlo a ver un audiovisual para luego profundizar sobre el tema de este programa Los Barrios Cantan en diciembre, que es precisamente el programa, yo diría, típico, original, que pertenece a la tradición portovejense. Veamos este audiovisual para entrar de lleno sobre esta entrevista que estamos realizando. Estamos en Los Barrios Cantan en diciembre. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Me vuelvo a estar olvido, por no llorar, si vieran las razones a ti te digo que me dejes quererte hasta la muerte para que vas. Sabiendo que Los Barrios Cantan en diciembre representa la identidad de Puerto Viejo y que la universidad no solamente forja a profesionales competentes que van a buscar ese desarrollo social y ese desarrollo que necesita nuestra ciudad y nuestro país. Solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Tanto te quiero y tanto te adoro que no podrías ni un solo instante vivir sin ti. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas, muñecos. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Felicitaciones por la organización. Esta no será la última oportunidad de que ustedes tengan todo el respaldo incondicional del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Calderón. Actos como este debemos seguir apoyando y aportando por el talento, por la cultura, por el arte de la parroquia y el cantón portobierta. Te buscaré, maldito te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por tu error. No seas hombre, compadrito, que esto no es una posada. ¿Cuántas veces yo le he dicho que soy una mujer casada? Besar tus labios y si amas, que ni a un salero usas. Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mis sueños más De hecho es realidad Se muera el amor antes que me destruya Es una materia mala que solo un control es tuya Necesito ser un manual, necesito que lo incluya Y me destruya, enamorarme de mentes como la suya Y que va el precio de todo suya Y que mi corazón para ver si lo necesito A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos quereros olvido Y para mis penas más conformidad Mátalas como una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáquialas de todas tus locas Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Mi corazón volteará Después se irá La cumbia en el desierto brillará Volvemos a la entrevista con el licenciado Juan Farías Presidente de la Junta Parroquial de Calderón Licenciado, ahí veía usted unas tomas De diferentes barrios, diferentes sectores Y también está incluido el programa que se realizó En la parroquia de Calderón Del cual usted es presidente de su gobierno local Bueno, las imágenes hablan por sí solas Hay una multitud de gente No solamente de Calderón De diferentes sectores de Cantón Porto Viejo Que se aglutinaron durante los días Que se realizó el festival de los barrios Cantan en diciembre Y yo lo decía que acertadamente Lo vienen realizando la Universidad de San Gregorio Y el municipio de Porto Viejo Y por segundo año consecutivo Los gobiernos parroquiales y consejos barriales También estamos aportando de una u otra manera Esta ha sido la oportunidad Para demostrar que también hay arte Hay cultura, hay destreza Conocimiento en nuestra gente Por ejemplo, nosotros en Calderón En este año descubrimos un talento Que fue justamente el finalista De los barrios Cantan en diciembre Que se lo realizó en la Rotonda Una persona que había pasado desapercibida Durante mucho tiempo Pero en esta vez logramos cazar Yo diría que también este programa Se lo puede catalogar nuevamente Como cazadores de talento Porque estamos buscando eso Que la gente se muestre Porque lo más importante de todo esto Es que se está dando la oportunidad Lo que antes no había Oportunidad para que la gente Demuestre sus condiciones Sus cualidades A la faz pública Y por qué no Por el programa que ahora ustedes Acertadamente están realizando Junto con el municipio De la ciudad de Porto Viejo Licenciado Farías Veamos entonces El fondo y el objetivo De este programa Tal vez Muy bien que usted comente Respecto de las bondades Pero pueden haber también Defectos en la organización Y lo que buscamos En el programa Es tratar de hacerlo En el siguiente año O en este año 2018, perdón Hacer que el programa Sea cada día mejor Entonces Comencemos por la organización Es adecuada Decía usted Esta sinergia Entre los dos Muy bien Pero la organización Desde la parte Desde los organizadores Con el GAT En este caso Parroquial De ustedes ¿Hubo una buena sinergia? ¿Hubo una buena coordinación? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Nosotros siempre Hemos dado la prioridad Y la potestad Para que justamente Estos trabajos En lo que tiene que ver A cultura Arte Arte Talento También podamos dar A conocer a nuestra gente Lo importante de todo esto Es que ahora Se va a hacer Escogitamiento De los mejores Para que también Puedan ser parte De las verbenas Intinerantes De las verbenas Culturales Que el municipio De Portavijo Viene realizando En todo el cantón De Portavijo Yo creo que De ahí partimos Que la Universidad San Gregorio También está dando Su aporte considerable Para que la cultura Y justamente Nuestros talentos Se puedan demostrar A nivel local Y nacional ¿Por qué no? ¿Qué de positivo Le ve usted El hecho de que No solo se quede Centralizado el programa Sino que se haya Institucionalizado A que no falle En ninguna De las parroquias Del cantón Es decir ¿Cómo ve Desde su perspectiva Usted como presidente De la Junta Parroquial De Calderón ¿Cómo ve El hecho de que No se esté Excluyendo A ninguna parroquia Y se le dé La importancia Tal igual Como se le puede dar A cualquier sector Por más poblado Que sea Del centro De la ciudad De Portavijo Bueno Estamos dándonos Cuenta Que ahora Si hay una Más que todavía Es aceptación Por parte del público De todas De todas las parroquias Rurales Y parroquiales Del cantón Portoviejo Yo Rurales Del cantón Portoviejo Yo si quiero Manifestar Que yo creo Que es una Una prueba Fiaciente Acertada Lo que ustedes Han Han demostrado De unir A todas las parroquias Porque antes Nos sentíamos Un poco Relagados De la sociedad Porque todos Los programas Se lo hacían Justamente en la capital En el casco centro Y con nosotros Los de la zona rural Prácticamente Veíamos los toros Desde lejos Ahora si Definitivamente Estamos en la misma cancha No tenemos cancha inclinada Jugando en la misma cancha Y con los actores Que nosotros también Ponemos a conocimiento Y para que la gente Conozca definitivamente De que también En la zona rural Hay gente con capacidad Durante la programación Que se realizó Precisamente En Calderón Vimos incluso Algunas Algunas presentaciones De carácter cultural Vimos incluso Jóvenes Y adultos Dentro de los participantes Eso significa Que en realidad Ustedes En esta búsqueda De participantes Buscaron Alternar Esas posibilidades De un relevo Generacional Para que Vaya Forgeándose Precisamente Los jóvenes Y que sean Precisamente Reemplazo De aquellos mayores Porque justamente Hubieron participaciones De dos chicas Dos pequeñas Que también Estuvieron en los bailes En la coreografía Que justamente Llegó a la Universidad San Gregorio Y también Llevamos Jóvenes Y también Porque no adultos En el tema De la música Que también Parte también De nuestra idiosincrasia De nuestra gente También del campo También se dé a conocer De que definitivamente Nosotros valemos También la pena De que nos seamos Escuchados Y ahora también Observados Por ustedes Como autoridades Que definitivamente Ha sido un acierto Fundamental Para que Nuestra gente Se muestre A nivel local Y nacional Ya Licenciado Faría Vamos a irnos A unos anuncios Institucionales Pequeños Cortitos Y regresamos Con usted Para mantener Esta entrevista Respecto de lo que Significan Los barrios Cantan en diciembre Como un programa Eminentemente cultural En asocio Entre la Universidad San Gregorio Y el municipio De Puerto Vino Ya volvemos Inicio de espacio Publicitario El Departamento De Bienestar Universitario De la Universidad San Gregorio De Puerto Viejo Te ofrece Los servicios De Orientación Y Acompañamiento Trabajo Social Secretaría Servicio Médico Odontológico Odontológico Psicológico Y de Enfermería Departamento De Bienestar Universitario Universidad San Gregorio De Puerto Viejo Sabía usted ¿Sabía usted que el cáncer De boca Es tan agresivo Como cualquier otro Pero que puede ser detectado Y tratado con un chequeo A tiempo? El Centro de investigación El Centro de investigación de patología bucal Un chequeo Un chequeo temprano Puede hacer la diferencia Universidad San Gregorio Experiencia Confianza Y calidad académica Fin de espacio Publicitario Volvemos en esta segunda participación del licenciado Juan Farías Presidente de la Junta Parroquial de Calderón En este programa Identidad El programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo Y Los Barrios Cantan en Diciembre Es precisamente el tema Porque el programa le corresponde a la jefatura del departamento de vinculación con la sociedad Y comentábamos que hay que buscar artistas Y usted decía Esto se está convirtiendo en un cazatalento Usted tuvo la oportunidad de buscar a los artistas para su participación Lo hizo tal vez muy próximo al momento de la realización Y tuvo mucho éxito Pero que tal si usted durante el transcurso de las actividades Puede ir logrando desde ya Mirar, observar en todo lo extenso que es de la parroquia Pues muchos talentos que a la final puede llevarlos precisamente ya Al programa de este mes de diciembre de este año 2018 Bueno, hay un antecedente que es claro Que nosotros justamente en 15 días Logramos aglutinar a 10 participantes para Los Barrios Cantan en Diciembre De ahora, conociéndose que el convenio con el municipio de Puerto Viejo Durante 3 años Nos da la pauta a la iniciativa de que ahora Desde este mes de enero Podemos ir ya buscando los talentos Y las personas que puedan ser parte De Los Barrios Cantan en Diciembre No solamente esperar el mes de diciembre Valga la redundancia Y comenzar a buscar los talentos de nuestra parroquia Ahora es cuando Desde el mes de enero De nosotros, yo creo que Todas las parroquias rurales y urbanas de Cantón Vamos a hacer lo mismo Ir buscando ya las personas O los artistas Que vayan O que sean parte De Los Barrios Cantan en Diciembre de 2018 Poniéndolo en la otra orilla Ya no como presidente de la Junta Parroquial Miremoslo de la perspectiva del ciudadano ¿Considera usted que este programa Los Barrios Cantan en Diciembre Que es un icono cultural Precisamente ¿Puede convertirse en tal Para las parroquias? ¿Puede convertirse en ese desarrollo cultural Que los jóvenes Y también los adultos ¿Por qué no? Sin exclusión alguna Pueden esperar del gobierno local ¿Puede ser ese realmente Un elemento de ese desarrollo cultural Que se requiere? Bueno, yo creo que sí Y por eso le decía al inicio del programa De que es un acierto De que tanto el Departamento de Vulculación De la Universidad San Gregorio Y el municipio de Puerto Viejo Hayan tomado la pauta Con el apoyo de los gobiernos parroquiales De nuestra parte Yo creo que siempre tendrán El apoyo incondicional Para que se realicen este tipo de actividades Y ojalá que en los próximos años De quienes vengan Quienes nos intercedan a nosotros También sean parte fundamental Y que se siga apoyando Este tipo de actividades Porque no solamente es el tema artístico Lo importante es también Que se una la familia Que se una la comunidad Con la venta de canguil Con helado Eso es importante Porque se está En esa noche existe Un movimiento económico En esa misma noche Hay un movimiento económico Sumamente importante Para todas las actividades Que se realizan alrededor del parque La parroquia Calderón Los barrios cantan en diciembre Tocumerse un helado en familia Comer una fundita de canguil Comer cualquier dulce Que eso es lo importante También estamos recuperando Esa tradición En lo que tiene que ver También el tema de gastronomía Que también es sumamente importante Los televidentes Posiblemente quisieran saber ¿Qué aporta en estos actos La parroquia El sector que es anfitrión En esa noche Que ha sido elegido Que ha sido designado Para participar Por decirle La parroquia Calderón ¿Qué aportó en el evento? ¿Cuál fue su apoyo logístico Además de los artistas? Bueno Nosotros Lo que tratamos Es de que De que hacer quedar bien A la parroquia De ser buenos anfitriones Yo creo que no hemos defraudado Durante los dos años Que hemos estado También siendo parte De este programa De los barrios cantan en diciembre Hemos ayudado también Primero buscando los artistas Que no es algo No es algo tan fácil Porque también hay artistas O ciudadanos O ciudadanas Que por el mismo tema De que nunca se los había considerado Tomado en cuenta Se sienten un poco relegados Hay que persuadirlos Pero lo importante Es que ahora sí Han retomado la confianza Es en primera instancia Luego el tema De la convocatoria A la ciudadanía Para que estén Durante todos estos actos Usted ve que ha sido masiva Totalmente Yo creo que uno de los programas Donde más aglutinamos Personas O ciudadanos Fue justamente Los barrios cantan en diciembre Que fue justamente Al finalizar De las fiestas De los 110 años De parroquialización Que justamente fue el 11 de diciembre Durante todos los días Del 1 al 10 Tuvimos también Presentaciones artísticas Pero en este Justamente en el festival De los barrios cantan en diciembre Fue donde prácticamente Rompimos taquillas ¿Qué podríamos hacer Para mejorar La calidad Del artista? Porque usted Como presidente Buscó en los últimos días Y menciona Que va a proponerse Buscar con anticipación Pedirá posiblemente Que los restantes Miembros de la junta parroquial También lo hagan Convocarán A los dirigentes De los diferentes sitios O recintos Para saber si encontramos Algún lugar Pero ¿Qué podríamos aportar Como para que La calidad Del cantante Que va a participar Mejore en su Expresión corporal Mejore en el timbre De la voz Para que Sea mucho más Diríamos Rica su participación Para que Logre gustar Mucho más al jurado ¿Qué podría Habrá una mayor Competencia En este caso Y yo diría Que ahí Si vamos Si pensamos ya En ir Desde ahora Buscando Los talentos Es de irlos afinando Afianzando Buscándole ¿Por qué no? Maestros Creo que la universidad No creo que nos niegue Nos cierre la puerta De ubicarnos Un maestro En canto En guitarra ¿Por qué no? Para que aprendan A tocar la guitarra A entonar La guitarra En el municipio De Puerto Viejo Y nosotros También como gobiernos Parroquiales Ponemos nuestra contraparte Nosotros no queremos Que todos nos den regalado Sino que también Nosotros también Con la universidad Tenemos convenios firmados Que nos están dando resultados Entonces A eso nosotros nos basamos A que A que Nos comprometemos Públicamente De que también Podemos ser parte Del cambio rotundo Que se le puede dar A la cultura En este caso Al canto También Logrando Firmar convenios Con el mismo municipio Que también lo estamos haciendo Para que de esta manera Nosotros también Podamos tener Más profesionalizados A la gente Que va A participar En los barrios canteneros Si la universidad Propusiera Dar Clases de canto Habría que tener Un compromiso De los Diferentes Presidentes De las juntas parroquiales De que En cierto Tiempo Ya estarían Escogitados Quienes van a participar Y claro Ya no habría chance Para otros Porque si no Desentranarían ¿Cuál cree que Podría ser el tiempo Necesario Para poder saber Estos están Listos Para que puedan Entonces Comenzar a recibir Preparación De canto Bueno Yo diría que En unos tres meses Básicamente Esto es como Un buen jugador Un jugador Usted lo ve en la cancha Parado Y dice Este es buen jugador Y así mismo Yo creo que Los maestros Los profesores Así como están Los técnicos En las tribunas Viendo a qué jugador Le conviene A los jugadores En las divisiones menores Los maestros Viendo el momento De la pronunciación De la persona Yo creo que De una u otra manera De decir Este me vale O este no me vale Yo considero que Con tres meses Una muy buena preparación Intensiva Yo creo que Vamos a lograr Ya determinar De que esa persona Puede ser Parte De una final De los barrios Cantan Usted me señalaba Que el municipio También tiene Algunos otros Programas De verbena Que hacen Que incluso Surjan nuevos Cantantes De ahí puede ser Tal vez la selectividad O ya es muy tarde Frente a la época De diciembre Bueno El alcalde Lo hizo público El 27 Que fue la finalización De los barrios Cantan En diciembre De que los participantes De esa noche Podían formar Parte de las verbenas Que realiza El municipio De Puerto Viejo Entonces Claro Pero tal vez ellos Ya no regresarían A participar En los barrios Cantan Serían nuevos Nuevos Entonces En ese caso Diríamos Habría que seguirlo Fogueando En otros actos Que la propia junta Pueda realizar Por supuesto Así es Ya Una última cosa Quisiera preguntar Licenciado ¿Cómo podríamos Obtener un compromiso Suyo Así como el resto De presidentes De los consejos Barriales ¿Cómo difundir más Para que ese día Puedan asistir De los diferentes recintos Mucha más gente A ver el programa A hacerle barra A su candidato A apoyar A su representante Del sector O del sitio ¿Cómo se podría Comprometer la junta? Bueno Nosotros Comprometer Nosotros tenemos 27 comunidades Nosotros diríamos Que lo más importante De todo Nosotros tenemos Garantizada la presencia De la gente del pueblo Del pueblo Pero buscar De las comunidades Por ejemplo Que de los 10 participantes Por lo menos 9 sean De comunidades Me refiero Por ejemplo A Vijagual Miguelillo Maconta Mijo Pimpiu Así que vengan Justamente De esas comunidades A respaldar A su cantante Y el resto Ubicar dos o tres Cantantes locales De lo que es el centro De la parroquia Yo creo que estaríamos Ya apuntando A que todas las comunidades También estarían Involucradas En este proceso En este proceso Que se viene Llevando adelante Esa sería Una de las alternativas Y que yo la tomo Como una buena iniciativa De parte suya Y una muy buena Observación Para tomarla De aquí en adelante Para que escogiera A los cantantes A los talentos Justamente Las comunidades Igual lo hemos hecho En la vez anterior Cazamos un talento Por ejemplo De la comunidad De La Balsa Que no conocíamos Que ese era Su fuerte Pero ha sido cantante Fue a la final De los varios cantantes Entonces una muy buena Iniciativa Y creo que agradecerle Porque definitivamente Vamos a considerar Muy acertada Ha sido su propósito Perfecto Muchísimas gracias Cienciado Juan Farías Vamos nosotros A irnos a otros Anuncios institucionales Para en el siguiente Segmento Venir una Representante También de otra junta De otro consejo barrial Para seguir conversando Sobre el programa Los barrios cantantes Ya regresamos Inicio de espacio publicitario Las ideas de calidad Que nacen de nuestras aulas Son la mejor respuesta A la exigencia académica Gracias al liderazgo vital Que nos impulsa A llegar Más lejos Nuestro límite Es la excelencia Universidad San Gregorio Liderazgo que se siente La universidad por dentro El programa de la Universidad San Gregorio De Porto Viejo Donde se te informará Los acontecimientos de la semana Del campus universitario La universidad por dentro Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Volvemos en este tercer segmento De nuestro programa Identidad No hay un trabajo que se sabe Ahora Precisamente en esa equidad En esa búsqueda De alternativas Tenemos a una Dirigente muy activa Se trata de la señora Mónica Vélez Zambrano, ella es presidenta del Consejo Barrial de la Parroquia San Pablo. Es una mujer que el año pasado tuvo la suerte de tener el mejor pesebre y este año nuevamente ganó el primer puesto en este programa Los Barrios Cantan en Diciembre. Muchos de estos vamos a referirnos precisamente con ella durante la entrevista. Bienvenida Mónica, gracias por asistir a este programa de la Universidad de San Gregorio que está dedicado, diríamos, y esta temática ha sido precisamente Los Barrios Cantan en Diciembre. Bueno, agradecerle realmente, es un placer estar acá y bueno, dar a conocer un poco de cómo fue nuestra organización para poder, lo que usted decía, ganar este premio el año pasado y este año. Lo hicimos de manera diferente para marcar la diferencia, dice nuestra parroquia. Ya, ya vamos a tocar el tema de los pesebres porque precisamente bajo tu dirección has tenido la oportunidad de ganar por dos años consecutivos el primer premio y un valor bastante significativo. Entonces, pero sin embargo, lo macro, Los Barrios Cantan en Diciembre, ¿la ciudadanía acepta realmente con gusto este programa? ¿Les llena de entusiasmo? ¿Falta difusión? ¿Qué tú ves sobre aquello? ¿Defectos o tal vez si ves virtudes también igual sería bueno conocerlas desde tu perspectiva como dirigente? Yo les cuento que personalmente yo no sabía que existían Los Barrios Cantan en Diciembre, a pesar de mi edad no lo sabía. Por ahí referencias cuando ya empezamos a preguntar, no que sí, pero no lo hacían muchas de las veces dentro de las parroquias como lo están haciendo ahora. Y realmente me parece una decisión acertada por parte de quienes nos están dirigiendo porque aquí sí se está involucrando ya a la comunidad, a toda esa comunidad que realmente tenía deseos de ver ese tipo de espectáculos. Y estos dos años que nosotros hemos sido parte de ese proceso, nosotros lo vemos con buenos ojos y la comunidad, en este caso en mi parroquia, también lo está viendo de esa manera. Y yo creo que la afluencia de personas en cada uno de los barrios que ha asistido, pues ha sido masiva y ha tenido una respuesta. Bien, gracias. Entonces, yo te pregunto nuevamente algo respecto del propio acto, ¿no? ¿Crees que en esa noche puede complementarse otras actividades? Es decir, hemos llevado durante dos años tanto el programa de Los Barrios Cantan en Diciembre como el concurso de Los Pesebres. Y posiblemente como que existe una, diríamos, especie de pérdida de esfuerzos porque no todos se pueden dedicar con entusiasmo a uno porque otros tienen que dedicarlo a otro. ¿Crees tú que este programa pudiera tal vez subdividírselo para no entorpecer la noche precisamente que le corresponde al sector? En este caso fue a la ciudad de Labriones, Los Barrios Cantan en Diciembre. Pues mire, desde nuestra perspectiva como parroquia, sabemos que en las parroquias urbanas hubieron en una misma parroquia dos, tres veces un barrio canta. O sea, desde nuestra parte nosotros dijimos no porque, lo que usted decía, entorpece mucho estar en una organización con uno y en una organización con otra. Entonces decidimos hacer uno solo pero dedicarnos a ese pesebre, a ese barrio canta. Entonces, lo único que sí considero que debería haber como tipo de recomendación es que en esa misma noche no se hagan dos eventos. Se haga uno solo para poder ver el valor realmente que tiene la comunidad y el esfuerzo. Porque no es lo mismo que usted vea en este barrio algo que se hizo y en el otro no. Entonces ahí hay como una desventaja de parte de ese barrio que no asistió realmente la persona que tenía que verlo. Entonces consideramos que... ¿Y qué tal si se propondría de que el programa de los pesebres arranque en una fecha, por decirle, desde el primero de diciembre y que tenga la oportunidad para que la comunidad pueda incluso ratificar en él todas sus costumbres? Normalmente se hacen los rezos de la novena, ¿sí o no? Pero presentarlo para esa noche posiblemente no tiene el mismo impacto, el mismo efecto. ¿Qué podrías tú recomendar con esta experiencia? Incluso el hecho de ser ganadora, pero para buscar precisamente un poco más de competencia o más competitividad al resto. ¿Qué plantearías tú? ¿Cómo sugerirías? Yo consideraría que la calificación del pesebre no se haga en la misma noche del barrio. Porque el poco tiempo que se tiene no permite que tú demuestres realmente esa novena que la comunidad va a realizar. Porque contados minutos que tú tienes y poder hacer una cosa u otra, muchas veces se escapa algo y dices, chuta, no lo hice. Entonces yo considero que debe de haber un espacio desmarcado en actividades y que haya un personal netamente para calificar. No el mismo día del barrio canta, en este caso de los sectores, sino en otro día. Y sí se puede hacer. Yo creo que si se armen equipos se podrían realizar y creo que habría esa visibilidad que el jurado que viene quiere ver y la gente que viene de fuera también lo quiere ver. ¿Y logra integrarse la comunidad en ambos eventos? Tú lograste recibir una integración y tuviste la oportunidad de cambiar, ¿no? Porque el año anterior fue en otro sector, ahora fue en Abriones. ¿Logras tú encontrar el apoyo de la comunidad para ambas actividades, tanto para el pesebre como también para el programa de los barrios? Te cuento que ya aquí uno parte, dice, de la organización y ver líderes claves que tú tienes también dentro de los sectores, porque también existen, y organizaciones que te pueden ayudar. Entonces, el año pasado lo hicimos en la parte centro de nuestra parroquia y ganamos y tuvimos la aceptación. Este año, 2017, también lo hicimos, pero ya no lo hicimos en ese sector, sino que lo trasladamos más lejos, en este caso a la ciudad de Abriones, donde nunca antes se había dado un espectáculo de estos. Entonces, en base a eso, nosotros le motivamos a las familias, incluso hasta con la misma iglesia, los catequistas que son de nuestra parroquia, los niños, fueron los que participaron, porque se entusiasmaron al ver que era un evento que no se daba antes y que se vino a dar en Abriones ese año. Y eso a nosotros nos llena como dirigentes y más todavía debe de llenarle a los organizadores de este evento, en este caso los que están atrás, dice, después de la logística, de que se llega a los sectores realmente donde no hay, y por eso le digo, mi parroquia llegará a los cuatro sectores que tiene divididos. Ya estás planificando, entonces para este 2018, ya tenemos otro sector y ya estamos en eso de que ya no sean tres años, sino que siga, 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 siga todos los años y que los próximos dirigentes también que vengan, pues se motive y siga dándole la ronda a toda nuestra parroquia. ¿Tú crees que el programa en sí, los barrios cantan en diciembre, retienen esos valores, esas tradiciones y esas costumbres que tiene nuestra comunidad? Sí. Sobre todo en el sector, en toda la parroquia que tiene una gran confluencia de ciudadanos. Yo digo, no es que lo digo, es que aseguro que sí, certifico que sí, porque si podemos ver que los adultos mayores son quienes saben esos versos, hay una señora que en este año hizo algo que nosotros no conocíamos y que la descubrimos en ese caminar de ver que teníamos que buscar artistas para el día que nos tocaba y mostrándonos su talento con una maceta en la cabeza bailando sin nada que les sostuviera y eso es algo cultural. Claro. Así mismo, personas adultas cantando los chihuahuas. Entonces, hay, en mi parroquia sí existe, y yo creo que en todas las parroquias de tanto portugués existe realmente personas que todavía tienen esa tradición de antes. Del niño divín, que el niño dios, que hacían las novenas, que eras la madrina, que eras el padrino, que el dulce, que todo. O sea, sí lo hay, y hay que seguirlo rescatando. ¿Y qué sugerencia tú le puedes dar a los directivos de estas dos instituciones que están llevando adelante el programa Los Barrios Cantan en Diciembre? ¿Pudo haber fallas? ¿Cómo puede haber todo? Pero, en realidad, ¿qué tú sugieres para que logre seguir escalonando ese posicionamiento que se requiere? ¿Que se vuelva realmente en una verdadera tradición portuguésense el programa Los Barrios Cantan en Diciembre? Nosotros siempre hemos impulsado el tema de la cultura, el arte, la música, en todos los sectores deportivos. Y te felicito porque tuviste nueve participantes y todos mantuvieron una, diríamos, un estándar único. No hubo bajas en ninguno y otro, o sea, no hubo diferencias. O sea, demuestra que hay un gran talento allá. ¿Qué sugieres entonces también en ese ámbito? Ese gran talento que recién se descubre esa noche del Barrio Canta debería pulirse antes porque hubieron personas que no quisieron participar, hasta niños, por el miedo y el pánico escénico, porque nunca habían estado dentro o frente de muchas personas, además de su espejo o cantando en su casa. Yo considero que sí debería haber una escuela de formación antes de ese Barrio Canta. Y además de eso, hasta para los mismos pesebres, armar convenios con la universidad, por decir, la San Gregorio, que tiene el Departamento de Cultura, pues realizar ese tipo de que se va a la comunidad y tú realizas que los chigualos, que los bailes folclóricos, todas esas cosas nosotros necesitamos rescatar. Nosotros hemos querido como parroquia hacerlo, pero a veces por falta de colaboración o por falta de quien te ayude o un profesor que no está al alcance de nosotros, haga lo que tiene que hacer con jóvenes que tenemos con la predisposición de querer aprender todo esto. También incluso el artista recibe una calificación por parte del jurado sobre su movimiento escénico, no solo la voz. Entonces requiere también preparación frente al público en ese movimiento escénico, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido es necesario, y eso quiero incluso ratificarlo, de que la universidad busca que haya un tiempo límite para prepararlo. O sea, ¿con qué tiempo lo escogerías tú ya a tus participantes para ver si se pueden someter a ese proceso de formación, en este caso, en cuanto a canto y en cuanto a deslizamiento, a movimiento escénico? Pues ya nosotros nos estamos buscando desde ahora, estamos mirando por cada sector quienes podrían este año volver o participar nuevamente, o otros nuevos que quieran. Y yo considero que tres meses, cuatro meses, para poder tener una preparación y ellos puedan enfrentarse en ese momento y no vaya a haber ese tipo de desigualdad o miedo, o que porque tú ya te presentaste, yo no voy a tener la misma capacidad. Yo considero que más o menos me quieran estar presentando para poder llegar. Perfecto, Moniquita. Yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí en nuestro programa. Y pues nosotros tenemos que irnos a otros anuncios institucionales. Y al volver tendremos a otro invitado más que fue muy participativo en la presencia durante todos los programas de los barrios Cantán en diciembre y específicamente en su sector, en la Simón Bolívar. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio. Liderazgo que se siente. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad con equipos de última tecnología y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómense un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. Fin de espacio publicitario. Regresamos en este cuarto y último segmento de nuestro programa Identidad. Este programa ha estado destinado a la jefatura del Departamento de Vinculación con la Sociedad. Y el programa propuesto por este departamento ha sido precisamente Los Barrios Cantan en Diciembre, que fue extremadamente exitoso este año que venció el año 2017. Y ahora, indudablemente, con ese mismo propósito se busca que el 2018 sea, pues, tal vez superior a lo que se vivió este año que pasó el 2017. Y para ello hemos estado con dos entrevistados. Y el tercero, que vendría a ser también el presidente de la parroquia Bolívar, Me refiero a Francisco Vinces Macías, que en adicional a haber presentado un gran programa, lo vimos participando, asociado con todos y cada uno de los compañeros en los diferentes programas, en los diferentes barrios. Y eso demuestra una solidaridad y compañerismo increíble que ha promovido este programa. Bienvenido, Francisco Vinces, a este programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Y gracias al convenio, como usted mismo lo dijo, del CAC Municipal con la Universidad San Gregorio. Vivimos esto, lo dije en mi intervención de bienvenida y agradecimiento. Nos hermanamos en la cultura, nos hermanamos en el canto, y eso es vincular y llegar a cada sector de Puerto Viejo. En este caso, mi parroquia fue beneficiada con dos programas que tuvieron el éxito que se esperaba. Y la unión y el compañerismo del sector, que eso es lo que se busca. Perfecto, Francisco. Yo te voy a hacer, digamos, te voy a invitar a ver un audiovisual en el que se enfocan algunas visiones de los diferentes programas en varios de los sectores para efectos de poder seguir en el desarrollo de esta entrevista. Así que veamos este audiovisual de unos pequeños minutitos. Gracias. 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 Felicitación. Gracias. 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 Muchas gracias por permitirme interrumpir la entrevista para ver el audiovisual. Y lo hacía precisamente con un propósito, Francisco. ¿Tú crees que quiénes más deberían ayudar o vincularse para que este programa, los barrios cantan en diciembre, se acreciente cada día más, para que logre mayor éxito? El municipio lo ha hecho firmando el convenio con la San Gregorio y ha tenido una gran participación. Bueno, ¿debe tal vez unirse más la comunidad, debe de unirse más tal vez los dirigentes de los sectores o simplemente con los directivos y estas dos instituciones que llevan adelante el programa como organizadores es suficiente? No, yo pienso que debemos unirnos y coordinar y trabajar todos en la iglesia, la iglesia, los centros educativos, los clubes sociales y todo tipo de organización que haya en el tema de la parroquia, en el barrio y así lograr el éxito total de todos, que toda la comunidad sea. Como un ejemplo, en el caso de la parroquia Bolívar, a más de la dirigencia de la parroquia, ¿qué otro sector, qué otra institución, qué otros dirigentes se unieron? El tema de los dirigentes deportivos, tienen incluso los muchachos del barrio, tienen un grupo donde practican el canto o su batería y fueron los que se prepararon y es más, se están preparando ya desde ya para el 2018. Entonces, la iglesia, los clubes sociales, los deportivos, entonces todo eso nos unimos y nos preparamos que por primera vez en toda la historia que tiene este tradicional concurso, por primera vez llegó al sector de la 26 de septiembre. Entonces, la gente muy contenta, vimos que el programa Los Barrios Cantarios en diciembre sacó a personas que nunca saben compartir con nosotros y eso nos llenó de mucha alegría y viendo que fue un éxito total, porque personas que nunca comparten, nunca salen, usted sabe, se les hace complicado el trabajo, los quehaceres domésticos y salieron esa noche por la expectativa y se fueron bien. O sea, se logró el propósito de unir, por lo menos en ese acto, a los habitantes de la parroquia, ¿sí? Sí, fue un éxito total, todo el mundo salió contento y todo el mundo quiere que el próximo año sea ahí mismo, pero hay que alternar, porque para que todos los parroquianos de la Simón Bolívar tengan ese gusto. ¿Ya has pensado ya que tal vez que otro sector debería ser el próximo año? Sí, sí. ¿Cuál sería? El balcón de Puerto Viejo, el sector en el Guadito, la Alborada. Ah, en la Alborada. Con una vista impresionante que tenemos, somos privilegiados en tener la vista a todo Puerto Viejo, incluso hasta la rotonda se ve. Que ya tienen el proyecto, incluso entregado por la Universidad de San Gregorio y la carrera de arquitectura. Allá estuvimos, allá estuvimos en la socialización, en la elección, fueron algunos, ¿no? Así es. Todo es hermoso, a todos los queríamos, pero esperemos que el mejor ganó, entonces esperemos que ya... Ahora que el municipio lo ejecute, porque eso le corresponde al municipio. Bien, Francisco, si ya los artistas están preparándose, ¿la dirigencia entonces qué está haciendo? Ya, en el caso de nosotros como parroquianos, nosotros, la parroquia Simón Bolívar, usted sabe, en Puerto Viejo es una tradición celebrar nuestros barrios, los santos. Entonces, como estrategia nosotros es para que ellos ya se vayan preparando, ya se vayan familiarizando con el escenario, con el público. Es que en cada evento, por muy pequeño que sea, ellos se vayan preparando, se vayan acostumbrando a ver a la gente que les aplauda, y se vayan familiarizándose con el escenario, con los aplausos, con el sonido, y ellos se vayan puliendo para, sí, tener unos... O sea, que haya un nivel muy bueno de... Correcto. Francisco, el éxito ha sido tan eficiente, tan efectivo, tan grande, que han llegado algunos dirigentes de otros cantones de la provincia a pedirme que si ellos pueden también hacer una especie de coproducción también de los barrios Cantan en diciembre en otros cantones. ¿Crees que debería ser exclusivo de Puerto Viejo o debería también darse la oportunidad para que sea en otros cantones? Bueno, el programa es une, familiariza a las comunidades, ¿por qué no replicar en otros? Pero eso sí que se diga siempre que es algo nuestro, tradición nuestra. Y por medio de las redes sociales nosotros compartíamos mediante videos, compartí el video que hizo la Universidad de San Gregorio, las imágenes, y a nivel, no tanto del Ecuador, porque Guayaquil y Quito, sino internacional. Mi hermano veía desde Italia y sus amistades. Tengo amigos del Perú también que dicen que... O sea, estaban emocionados de que eso se haga acá en Ecuador. Y le explicaba cómo se daban los programas. Y que esto ya se está volviendo... Es una tradición de Puerto Viejo porque nació aquí, o sea, en Puerto Viejo, los barrios Cantan en diciembre. Ya. Hay algo que también le preguntaba a Mónica, y es el tema de los pesebres, el concurso de los pesebres. ¿La Bolívar participó con pesebres? Sí. Por un punto nuestra querida Mónica nos ganó, que es en el sector Limón, de la parroquia Simón Bolívar. Por un punto no nos llevamos el primero. Correcto, ya. Ahora, ¿qué propuesta podrías tú hacer para que la Universidad pueda ese programa hacerlo, tal vez desde el primero de diciembre, y la premiación posiblemente hacerla en la clausura de los... o en la jornada final del programa Los Barrios Cantan en diciembre? De manera que la ciudadanía pueda verlo no sólo el día en que está el programa Los Barrios Cantan en diciembre, sino desde el mes de diciembre hasta al final. Claro, y que la ciudadanía goce, o se puede decir disfrute, o participe también en el tema, no tanto del pesebre, sino las posadas que en la parroquia Simón Bolívar eran una tradición, y eso que estamos rescatándola. Las posadas, el niño caminante, que lo llevamos por distintos hogares, donde hacemos el canto que se identifica, donde se le cierran las puertas y las personas hacen el canto, haciendo la petición al dueño de hogar que le abra, y eso es lo que estamos rescatando. Y esperamos que la gente vaya replicándose eso, y la gente se informe de que eso se hacía antes en la parroquia Simón Bolívar, y más aún con el pesebre que vamos a concursar, que se haga ahí. O sea que, durante todos los días, hacemos la novena, el canto de las posadas, los chigualos, y la gente disfrute. Y a su vez el programa está siendo partícipe del concurso que organiza la universidad. Claro, y la Universidad San Gregorio es la que va a informar a la gente lo que se está haciendo en la parroquia Simón Bolívar, y eso va a incentivar a las personas, viendo que ahora ya sí hay instituciones que se interesan y que apoyan esto, que es tradicional aquí en Puerto Viejo. Con esa visión y ese gran aporte que tú tienes, y ese gran espíritu de dirigente que mira las cosas propositivamente, ¿qué podrías sugerirle tú al programa Los Barrios Cantan en Diciembre? ¿Qué deficiencia viste? ¿Viste algo que debe incorporarse? No sé, alguna sugerencia, porque se trata precisamente este programa de eliminar las deficiencias, y generar nuevos pasos para que el programa sea mucho mejor que cada año se lo realiza. Claro, como este año fue un éxito, esperamos que en la próxima hay que hacer un poco más de esfuerzo en la parte dirigencial y las dos instituciones para llegar más a las personas, como lo dije al principio, la iglesia, los deportivos, los clubes sociales, todos, todos que nos unamos, y así logremos el objetivo, que vamos en un buen camino. Ha sido un éxito, pero nosotros siempre nos caracterizamos por querer un poco más todos los años. Pero hasta aquí ha sido un éxito y esperamos que, eso es mi única observación, que se aglutinen muchas más personas. Y claro, para eso hay que trabajar con tiempo por parte de la dirigencia, para generar ese entusiasmo y que la gente salga el día que le corresponde al programa. Y que con tiempo se diga el tema de... Digamos la fecha, el lugar donde se va a hacer, cosa que nos centralizamos toda la parroquia para apoyar a ese sector. Correcto. Perfecto, Francisco, te agradezco muchísimo por tu presencia aquí en este programa de identidad. Este fue el programa de la jefatura del Departamento de Vinculación con la Sociedad. Queridos televidentes, la próxima semana estaremos nuevamente con nuestro programa de identidad con algún tema de trascendencia de cualquiera de las carreras a quienes les corresponda por la forma y la característica como el director del programa lo viene realizando. Muchas gracias por su presencia y deseamos también a todos un feliz año. Todo este año 2018 lleno de aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!